buenas tardes amigos bueno hoy hice dulce de quinotos y quinotos al whisky el del medio es que son los quinotos al whisky los dos de la punta son dulces de quinotos lo hice hoy así que hoy le voy a poner la fecha ahí abajo le voy a poner la fecha y bueno pero bueno encontré quinotos como está terminando la temporada de invierno había en quinotos baratos entonces si estaban baratos porque la temporada está terminando ya porque el cítrico es de fruta de invierno vitamina c fruta de invierno digamos así que bueno está terminando la temporada aproveché y digo bueno vamos a hacer un dulce y unos quinotos al whisky el quinoto al whisky lleva tiempo ahora hay que dejarlo que se conserve eso que se mete que se entre todo el alcohol en el whisky que entre en el quinoto digamos y que se penetre todo lleva un tiempo eso el dulce se puede usar en cualquier momento pero bueno aproveché compré un kilo de quinotos y algunos me comí así frescos y porque me gustan mucho a mí aparte de la temporada hay que aprovecharlo así que bueno y los hice para mostrar y el quinotos no 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 el dulce le hice le puse la cantidad de azúcar que corresponde a la que es el es la misma cantidad de fruta que la cantidad de azúcar digamos y a los quinotos le hice una le hice un almíbar y después le agregué el whisky pero le hice un almíbar primero los perforé con uno con un escalabadiente todos perforadito está de varios lados cada quinoto por quinoto los que hice el whisky y bueno lleva su laborito también y después le hice el almíbar y bueno y después le agregué el whisky ese lleva tiempo hay que dejarlo que se que se vaya que se vaya haciendo cuanto más tiempo lleva en los quinotos al whisky cuanto más tiempo se deja mejor es más rico porque nosotros y yo hice en otro momento otra vez hice y los había puesto en un lugar que después me olvidé con el tiempo me quedó un par de frascos por ahí y me olvidé y como a los dos años tres años estaba buscando otra cosa y encontré los quinotos y digo los quinotos estos quinotos son los que hice hace estarán buenos yo pensaba estarán buenos y los probé la verdad que el jugo no tenía casi el jugo que me había quedado ahí adentro no tenía casi gusto pero el quinoto me comía un quinoto y me agarraba una borrachera digamos y había penetrado todo estaba riquísimo se ve hecho se hizo como una jalea todo eso estaba exquisito después de dos años así que esto no se conserva no hay problema el dulce no el dulce se conserva también pero un año o dos hay que ponerlo yo por lo general lo pongo en la ladera no lo pongo no lo dejo afuera se puede poner afuera también dejar afuera no se echa a perder el dulce pero bueno yo lo pongo en la ladera como estoy solo siempre entonces no hay problema bueno amigos les mostraba eso les quería mostrar eso el gusto se lo tienen que imaginar pero me imagino que deben saber el quinoto está ahí ahí están los quinotos eh nada más que el dulce como se hay que hervirlo un montón de tiempo ahí se deshizo pero en los quinotos al wiki no tienen que ser enteros bueno amigos eso es todo lo que hice esta vez y y ¡Gracias!